Ahora, ¿escuchas? Batalla Mix, volumen 5 DJ Alexis Star DJ Batalla Mix, te pone a bailar La reina de mi baraca Botando estoy en sus besos Se peina con mi navaja El truco se lo confieso Se peina con mi navaja El truco se lo confieso Hablaca, caba Ya me loca aparece la palabra Hablaca, caba Porque la beba la cosa me habla Hablaca, caba Y a mi boca aparece la palabra Hablaca, caba Ya me loca, caba Porque la beba la cosa me habla La ropa es mi pañuelo Me posaste en tu channel Desaparece en tu vuelo Y aparece en tu coctel La reina de mi baraca Botando estoy en sus besos Se peina con mi navaja El truco se lo confieso Se peina con mi navaja El truco se lo confieso Hablaca, caba Ya me loca aparece la palabra Hablaca, caba Porque la beba la cosa me habla Hablaca, caba Ya me loca aparece la palabra Hablaca, caba Ya me loca La beba la cosa me habla Levitando en tu pensamiento Borrando tu pasado rougeo era su dirección Mi maraja Lo siento que debas inspirar tu Y te que tendo Borrando tu Cuando me ha buñado Borrando tu Borrando tu Borrando tu Borrando tu Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y tomo un cubierto de más En nuestra mesa cada día se me olvida Que no estás Mi mente niega esta verdad Igual que a mí Que me has dado por llegar dentro a mi casa Y en tu cuarto es que recuerdo que mi vuelo por lugar Doy la espalda, me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Espérate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo y volvemos A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay bien juntitos Y borrar lo que empague a nuestro amor A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Ay bien juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos Y volvemos a lo que empague a nuestro amor Pensando solo en ti Me llego la mañana sentado en la cama Te llamé al celular Y no me contestabas Y en la computadora Te mandé un email Porque te quiero ver Aló 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 Estoy llamando para decirte mi amor Que yo te amo Aló 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 Estoy llamando para decirte mi amor Que anoche no dormí Pensando solo en ti Me llego la mañana sentado en la cama Te llamé al celular Te llamé al celular Y no me contestabas Y en la computadora Te mandé un email Porque te quiero ver Aló 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 Estoy llamando para decirte mi amor Que yo te amo Ay Que swing Rosario ¡Vámonos! Rice Music Rice Music Dice que tú me amas Dice que tú me amas Dice que tú me adoras Y eso Ya es así Dice que tú me amas 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 Y eso Ya es así Yo entregué todo mi amor Yo entregué toda mi vida Tú entregaste una ilusión Al que viste en la tarima Movimientos de cadera La canción que te gustaba Te enamoraste de mí Porque era yo quien cantaba Dice que tú me amas Ay sí Dice que tú me amas Ay sí Dice que tú me amas Y eso Mira tú ¿Qué tiene que? Tú sabes Dice que tú me amas Dice que tú me amas Dice que tú me amas No es así porque yo creo que el amor es entregarse, darse con el corazón Y solo amarse y amarse, quiero un amor verdadero, amor que no hable mentira Un amor que sea sincero cuando me diga DJ Alexis, el clásico del beat Star DJ, el imperio de las producciones Te compro, te compro, te compro, te compro tu novia Pues tú me has dicho como es ella y me gustó la información Te la compro, pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia, no voy a regatear el precio Dime pronto el balón Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Me has dicho que es quinta Y apasionada Que es buena Y adinerada No será Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Ni a la esquina No habla Con la vecina No gastan Que economizan Y todo lo resuelve tranquila Véndela Véndela O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Véndela Véndela Si quiere una mía Por ella te la cambio todita Te compro tu novia Rosario Que lindo Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh 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 darling Oh darling Querida Te quiero Oh darling Querida Oh dear Te quiero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video ¿Escuchas? Batalla Mix Vol. 5 Son Fr interno Tranquilo loco Tú no debes llorar, tú no debes llorar por ella Yo que tanto la quería y la amaba tanto Y ahora solo me dejó Lo que tanto me enchano Yo que tanto la quería y la amaba tanto Y ahora solo me dejo Lo que tanto me enchano Tú no debes llorar Tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar Tú no debes llorar por ella ¿Cómo tú vas a llorar? Rogándole a una mujer Que te rompe el corazón Y que no sabe creer ¿Cómo tú vas a llorar? Rogándole a una mujer Que te rompe el corazón Y que no sabe creer Tú no debes llorar Tú no debes llorar por ella Como dice Sandra Lo que no conviene se le corre Tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar por ella ¿Cómo no voy a llorar? Rogándole a una mujer Que te rompe el corazón Y que no sabe creer ¿Cómo no voy a llorar? Rogándole a una mujer Que me rompe el corazón Y que no sabe creer Tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar por ella Como dice Sandra Lo que no conviene se le corre La patina regala Ahora lo voy con Sandra DJ Alexis El clásico del beat Star DJ El imperio de las producciones Después de una semana Buscándome la vida Yo me voy pa' la espina Porque quiero gozar Me monto en mi carrito Y me voy al calván Me pongo brillosito Pa' salir a figurar Luego regreso a casa Y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa Que mejor me queda Voy al teléfono Y llamo a mi negrita Paso por ya a las ocho Mi morenita Me abuso a mi negrita Y empezaré mañana A mí la voz la noche Y después que yo semana Y es que esta vida hermano Es la primera rutina Descansar en la noche Y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero Y verlo y ver mi pana Yo solo tengo un chance Y es el fin de semana En el fin de semana Quiero bailar Y en el fin de semana Quiero gozar En el fin de semana Quiero bailar En el fin de semana Quiero vacilar Y en el fin de semana Quiero bailar Y en el fin de semana Quiero gozar Yo bebo mi cerveza Bebo mi ron Me voy pa' boca que cae el malejo En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar El viernes por la noche voy a la discoteca Y el sábado yo sigo de rumba y fiesta En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Y el domingo mis ganas me levantan a las dos Me voy el super bomba y un domingo En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá Me llevo a mi jevita y a mi papá Un caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa por de pie El alma llena de orgullo Un carácter siempre tan suyo Y una manera de querer Me enamoré Al verla por primera vez Ya nunca más por verlo hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Ella es mi noche y mi alba Ella es un coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel Emisión recargada Solo por Ice Music Batalla Mix Volumen 5 Me quieres a tu modo sin entrega Sin los afectos que de ti persigo Y a veces me parece que quisiera Alejarte de mi No estar contigo Jamás mi voz Ni arte en mis canciones Pero eso nada más Que un solo eso Y no sientes ardientes emociones Cuando te acaricio con mis besos Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me quiere Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me quiere Esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí Y que se vaya Somos dos mundos distintos Lo sé Yo sé que tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel ¿Quién lo sabe? Mis corazones Andan sin destino Almas inquietas Que buscan amor Yo no he podido soñar Tanto contigo Si estás tan lejos De mis ilusiones Yo no he podido soñar Tanto contigo Si estás tan lejos De mis ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque mucho luché Y aunque mucho luché No la pude alcanzar Que tanto luché Fue imposible Que sí me hizo Que nunca entendió Que es un amor Que se vuelve Una pena De agua soy yo Te quiero olvidar Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar DJ Alexis El clásico del beat Star DJ El imperio de las producciones Te escuchas Batalla Mix Volumen 5 Ice Music Cube ations Señora Mix Tapalla Mix roku Est Laur Adapt Victor Aut neuvi